Música Insegrado durante estos últimos años en el portafolio la mayor cantidad de servicios de telecomunicaciones por esta razón, ustedes recordarán que hace alrededor de dos años lanzamos nuestro servicio de movilidad lanzamos un operador móvil virtual en alianza con Movistar producto y servicio en el cual nos ha ido bastante bien la comunidad cuenta en este momento con ocho mil miembros activos espero que en breve tengamos los ochenta mil con estos anuncios que estamos haciendo en el día de hoy esta comunidad como lo mencionaba hace un momento ha sido desarrollada gracias a una alianza entre Medhotel y Movistar es la razón por la que hoy nos acompaña el doctor Javier Rao Hernández, presidente de nuestra junta directiva y representante además de Movistar como les mencionaba este producto del OMB ha sido muy exitoso sin embargo hoy estamos lanzando más beneficios y con unos planes muchísimo más competitivos que los que hemos venido presentando al mercado en los últimos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!